Novena a la Inmaculada, Madre del Camino de Adviento La luz te ilumina, te falta valor, adelante y a seguir la inspiración Despierta de una vez, no dormites, por amor de Dios Beata María Emilia Riquelme Día 8 La visita a Isabel propició un gran milagro Ahí tienes Isabel, tu pariente, que en su ancianidad ha concebido también un hijo y la que era llamada estéril hoy cuenta ya el sexto mes Por aquellos días, María se levantó y marchó deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel Y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó de gozo en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor María, apenas la dejó sola al ángel, se dirigió a casa de Isabel para ayudarla La Virgen Nazarena lleva consigo al Hijo de Dios, que es apenas un hombre de pocos milímetros en su vientre Qué humildad la del Verbo, que quiso seguir todos los estadios de desarrollo de los hombres cuando tomó nuestra naturaleza Qué caridad la de María su madre, que no se quedó ensimismada en su embarazo sino que salió enseguida a ayudar a la que más lo necesitaba María, modelo de caridad Tú que amabas a Dios como ninguna otra criatura le ha amado y nos amas con amor maternal aumenta en nosotros la caridad que tanto necesitamos Oremos Intercede por nosotros, Madre María, modelo de misionera Que Dios, al hacerte Madre suya, quiso unirte al envío de tu Hijo Consérvanos siempre disponibles a la misión de Dios Oremos Intercede por nosotros, Madre Oración de la esperanza Yo te espero, Señor No me importa qué tardes No necesito, Señor, que vengas pronto Yo te esperaré, te seguiré esperando Siempre en la noche latirán tus pasos Cada hora más cerca de mi corazón Yo sé que vienes, pero encuentras algunos cansados ya de esperar y llamas a su puerta Te entretienes y aquí estoy esperando tu llegada con María Llegarás, estás ya cerca Te oye mi corazón Estás ya de camino Y mi luz sigue encendida Aquí estoy, te espero con María Amén Has escuchado la novena a la Inmaculada Por las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada Amén 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 Gracias.